¿Puedo sentarme? Por supuesto. Cambiaste. ¿Cambié para bien o fue para mal? Puedo decir que por ti no pasan los años. Te ves joven, lindos ojos. La primera vez que te vi, brillaban como hermosas estrellas. Ahora son tristes. ¿Por qué no te atreviste a hablarme desde la primera vez? Porque yo sentía... Sentía miedo de no ser capaz de controlar mis instintos. ¿Ahora soy yo la que está aquí? ¿Cuál es la diferencia? Ya no siento miedo. Doctor, ¿cómo se encuentra mi hermano? La herida está bien, nada importante. ¿Estás seguro? Está bajo el efecto de la anestesia. Despertará en cualquier momento. Ahmet, querido hermano, qué bueno que estás bien. Te recuperarás. Pero como la herida fue hecha con un rifle, tenemos que dar aviso a la policía. ¿Cómo sucedió? Me gustaría hablarle sobre ese asunto, doctor, por favor. Gracias. ¿Cómo sigue, Amet? Mejor. Él no ha muerto. Por favor, Rana, no seas así. ¿No habló? Él sigue inconsciente. Hablaré con otro doctor para poder evitar a la policía. Tu hermano ya está bien, Haluk. Ya puedes irte. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? Fuiste tú quien me disparó a tu hermano. No quiero verte ya. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Amet te lo dijo? No, él no me lo dijo. Nos informarán tan pronto se despierte. Mi consejo para ti es que no estés aquí en este momento. Tú siempre haces lo mismo. Y te equivocas. Es un castigo sin tener juicio. ¿Es tan difícil creerme? Entiende que lo que pasó fue un accidente. No mentas. Todo es un accidente. Todo lo que hiciste cuando eras pequeño fue un accidente, ¿acaso? ¡Era un niño, entonces! Rana, por favor, tranquilícense. Haluk. ¡Era un niño, entonces! ¡Era un niño! Tú estás diciendo que... ...Amet es mi hermano. ¡Cállate! No vuelvas a decir el nombre de Amet jamás. Rana, por favor, mantengamos la calma. No intervengas en esto. Hay muchas cosas que no sabes. Vamos a pensar cuál es la razón por la que Haluk se quedó parado en lugar de tratar de llamar para pedir ayuda. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Entre en pánico! ¡Entre en pánico! ¡Entre en shock! ¡Soy humano, hermana! Por favor, no hagas esto. Lo vienes haciendo ya por un tiempo. Por favor, ¡basta! ¡Gunes, tú dile algo! ¿Qué puedo decir, Haluk? No sé lo que ha pasado. Oh, entonces, ¿tú también crees que lo hice? ¿Tú también crees que le disparé a mi hermano? Eso no fue lo que yo dije, Haluk. ¡Gunes, escucha! Te pido, por favor, que te vayas de aquí con tu esposo. No será así, rana. No me iré de aquí hasta que no sepa bien lo que pasó. Yo me iré. Y también puedo dar mi declaración a la policía. Regreso después. Ya, Haluk, por favor. Gunes, puedes quedarte y esperar por la declaración que tiene que hacer Amet. No lo dejes solo. Amet. Amet, aquí estoy. ¿Dónde estoy? Te trajimos al hospital. ¿Estás bien? ¿Y mi hermano? Amet. Amet, dinos qué sucedió. Estoy bien, no se preocupe. Cariño, tienes que decirme qué pasó. ¿Cómo fue que Haluk te disparó? ¡Todo fue tu culpa! ¡Yo nunca quise ser tu hermano! Fue un accidente. Esto no fue un accidente. Él lo hizo. No me mientas, Amet, te lo pido. Él tenía todo planeado. Rana. Silencio. Tuve una fuerte discusión con mi hermano. Pero esto fue un accidente. Esa no es la verdad, no, Amet. Fue algo muy estúpido. Y mi hermano... ¿Haluk dijo eso? No lo ves. No es nada importante. No me quiero quedar aquí. Por favor, sáquenme del hospital. Está bien. Como quieras. Yo hablaré con el doctor para que dé la orden. Trata de descansar. Aquí estaremos. ¿Está bien? Claro. Yo no quería que pasara esto, hermano. Tú dijiste cosas muy estúpidas. Nadie puede darse el lujo de amenazarme. Ten cuidado, mami. Bájate de ahí porque te puedes caer. Nadie quiere creerme. Necesito, mamá. ¿Por qué tuviste que dejarme? Necesito que estés junto a mí. Nadie quiere creerme. Gunez, ya puedes retirarte. Yo le informaré a Incy. Mañana será dado de alta. Ahmed confirmó que fue un accidente. No le digas nada a los chicos sobre lo que pasó. Puede ser duro para ellos. ¿Por qué, rana? Fue un accidente. No puedo entender por qué tanto misterio. Te pido, por favor, que hagas lo que digo y que los chicos nos enteren. A mí no me parece que sea un favor, rana. Tú puedes considerarlo como quieras. Es un asunto de familia. Y yo no quiero que los chicos se enteren. Es delicado. Así que actúa a la altura de la situación. Veo que vuelves a ser tú misma, tratando de esconder todos los hechos. Así es como lo hago. ¿Y esa es la única manera que sabes hacerlo? Por favor, Gunes, no te confundas. Sin que me lo digas, sé que ya es muy tarde para hacerlo de otro modo. ¿Muy tarde para qué? ¿Sigues pensando que Jalú puede ser capaz de lastimar a su hermano? Ya es suficiente. Por favor, pongámosle fin a esta discusión. Vuelvo a repetírtelo. Hay muchas cosas de mi familia que no sabes y es mejor que lo sepas. Ahora regresa a tu vida. Y déjanos hacer lo que tenemos que hacer. Y ahora, con tu permiso, tengo que hablar con las personas responsables para que tu esposo no vaya a la policía a declarar. Hasta luego.